La fiesta grande de Chiapa de Corzo es una de las más importantes a nivel nacional. Además de ser una gran fiesta llena de cultura y tradición, esta genera un importante derrame económico, sobre todo para las familias originarias de este municipio. Las camisas normales para las señoras están a 250 y hay más grandes para los chuntades gordos, altos, hombrudos. Esos cuestan 600, las chalinas también son caras, lleva tiempo para hacerlo, hay de mil pesos, hay de 500 pesos, hay de varios precios según el tamaño. Su gente vive la fiesta con orgullo y para ser partícipe de ella realiza un guardadito económico para que no falte nada en el atuendo propio de esta celebración. Mi falda, mi camisa, para salir ya de chuntada, estar bien guapas para esa, hoy, mañana. Oiga, y más o menos cuánto le invierte usted a esto para disfrutar la fiesta de su pueblo. 500, 800 pesos, más o menos, sí, para el traje y aparte los accesorios. Año con año, miles son los visitantes locales, nacionales y extranjeros que se suman a nuestras tradiciones, por lo que prestadores de servicios turísticos se preparan como buenos anfitriones. Es el día 15, que es cuando ya salen los parachicos y es cuando realmente la oferta hotelera empieza a verse bien. Del 20 al 23 tenemos casi siempre al 100% todo lo que es la ocupación. Aquí tenemos hoteles, hoteles en forma, son el Riverside, la Ceiba, somos como seis hoteles y hay como cinco posadas. El costo de las habitaciones oscila entre los 250 pesos para una persona hasta 700 pesos por noche en hoteles de cuatro estrellas. Muñecas como esta que tengo en mi mano o chinchines son algunos de los objetos que usted puede tomar como recuerdo de esta fiesta grande. En la lente de Gerardo Ruiz, Tamara Longines, 10 Noticias. Este domingo se llevó a cabo la vigésima edición de la carrera del parachico, que este 2016 rompió el récord de participación con un total de 8,072 participantes. El Parque 5 de Mayo fue el punto de partida para los corredores de los 15 kilómetros, quienes recorrieron el bulevar Ángel Albino Corzo tomando la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, lugar donde tomaron la salida los de la categoría recreativa de 5 kilómetros. La categoría infantil de 2 kilómetros tomaron la salida en la entrada del Pueblo Mágico. Estos fueron los primeros en llegar a la meta. La nutrida categoría de los 5 kilómetros fueron los siguientes en llegar, dejando los ánimos por los cielos para la llegada de la categoría estelar, la libre de los 15 kilómetros, la cual fue ganada en la rama varonil por el keniano Elisha Korir, quedándose con la segunda posición el mexicano Eloy Sánchez Vidal, quienes comentaron lo bueno del recorrido, el clima y sus estrategias. La carrera sí estuvo muy bien, el recorrido estaba bien, y gracias a los organizadores que organizaron esta carrera. El tercer lugar fue para el keniano Emanuel Chamer, mientras que en la rama femenil, la ganadora fue Mayra Sánchez Vidal, originaria de Toluca, Estado de México, y quien obtuvo el bicampeonato al ser también ganadora de la edición anterior. Está muy bonito el recorrido, ahora sí que la humedad fue la que a nosotros nos mata. Sí estuvo bonito el clima, ya que hace un año sí hubo un poco más de calor. La segunda y tercera posición fue para las kenianas Genoveva Gelagat Kijen y Lea Kijen respectivamente. El mejor chapacorseño fue Jesús Pérez Pérez, quien por segundo año consecutivo gana esta categoría. Yo me sentí bien emocionado con tantos competidores que hay, cuando ya faltaba cinco kilómetros y ya le metí todo el ritmo, todo lo que tenía yo. Como dije desde un principio, esta carrera es importante y hay que acabarlo todo el entrenamiento. El doctor Clemente Ovalle destacó la participación internacional y el semillero para esta carrera, los niños. En esta ocasión participaron 12 países, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Kenia, Etiopía, Eritrea y Japón. Mi meta es crear la cultura del deporte a temprana edad en los niños. Vinieron alrededor de 900 niños. Finalmente, en la Plaza del Parachico se recibió a los participantes con el tradicional pozol y taquitos, para posteriormente dar paso a la ceremonia de premiación. Y con el ritmo de las maderas que cantan, se llevó a cabo también la edición número 20 de la tradicional carrera del Parachico. Una fiesta que vaya, mezcla la cultura, el deporte y vaya el colorido que se vive en Chiapas de Corzo. Así que, un gran ambiente lo que se vive en esta fiesta grande. Con imágenes de Alfredo Gómez y Max Otero, Luis Díaz, 10 Noticias. El concurso de la CAF tradicional abarca todo lo que es talla libre, lo que son máscaras, lo que es bordado de indumentaria tradicional. En este año marca la edición número 2016. Es un evento netamente artesanal. Surge de la idea de acá de Chiapas de Corzo, para que se implementara en todo el estado, abarca todo el estado de Chiapas. Es un evento el más antiguo de la República Mexicana. Y bueno, en este evento pueden participar todos los artesanos del estado de Chiapas en las categorías que marca la convocatoria. Esta convocatoria está abierta a partir del 4 al 14 de enero de este mes, en un horario de 9 a 16 horas de lunes a viernes. Esta convocatoria marca las categorías como la CA de fondo, la CA decorada, la CA en diseño, la CA jóvenes artesanos, en máscaras, que incluyen las máscaras tradicionales y barbadas y máscaras diversas, los bordados, que es el bordado tradicional, bordado de petatillo, tiras de contado, la talla libre en madera, que marca como la tradicional, que marca imágenes y monumentos tradicionales, pero el evento siempre de manera tradicional se lleva a cabo en el Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo. La convocatoria está abierta a partir de este lunes 4 hasta el 14 de enero. Mi nombre es Marta y me dedico al negocio de los dulces tradicionales. Soy orgullosamente chiapacorseña. Mi mamá, que tenía el entusiasmo de vender dulces típicos, y de ahí nosotros le seguimos y esperemos que siga la tradición con los hijos. Aquí llevamos 35 años en el negocio de los dulces. Bueno, los dulces típicos son los suspiros, chimbos y nuegados, que son los más típicos aquí en Chiapas de Corzo. En la casa se elaboran y ya acá estamos en el negocio a partir de las 9 de la mañana. Me encuentran a un costado de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, aquí a un costado del pozol, el tradicional. Vengan porque también igual ya inicia la fiesta grande de Chiapas de Corzo para que disfruten de las tradiciones que se viven aquí en Chiapas de Corzo y que prueben los dulces típicos. Y se le invitan a todo el público, ya sea nacional, internacional, que vengan a degustar los dulces típicos. Mi nombre es Florinda García Méndez, más conocida como Doña Flory. Soy la pozolera aquí de Chiapas de Corzo. El puesto ya tiene 70 años de que se vende el pozolito. Hay personas que toman el pozol y cuando vienen aquí les dicen ¿Quieres un pozol? No, dicen porque ya lo probé y no me gustó. Entonces le preguntan ¿Dónde lo tomaste? En tal parte, así. Pruébalo el de la señora. Bueno, a regañadientes dicen que sí, no quieren, pero a la vez se vienen tomando dos jicaritas de pozol después de que no querían probar. A muchos les ha gustado el pozol. Los extranjeros vienen, japoneses, italianos, Rusia, chinos, de la India, de todas partes del mundo vienen a tomarse el pozolito. Y sí les encanta el pozol de cacao. Y otros el pozol blanco con chilito. Pues invito a todo el público en general, nacionales, extranjeros, internacionales, que vengan aquí a Chiapas de Corzo. Quedan invitados para que vengan. Los esperamos con los brazos abiertos. Quedan invitados para que vengan aquí a Chiapas de Corzo. ¡Gracias! ¡Gracias!